Nada más, eres polvo y nada más Nada tienes y nada tengo Somos polvo y nada más ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso mi hermano? Que seamos humildes entonces mis hermanos La humildad vale mucho a mis hermanos Es una alabanza que dice así mis hermanos ¿Sabía usted eso? ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Donde quiera que tú vayas, lo loco deberá Es mentira y no es verdad Que en la vida que te das Nada tienes y nada tengo Somos polvo y nada más Una vez más ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Donde quiera que tú vayas, lo loco deberá Es mentira y no es verdad Es mentira y no es verdad Que en la vida que te das Nada tienes y nada tengo Somos polvo y nada más Y ahora como dice Eres polvo y nada más 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 Sí, señor No pienses en escapar Que en la ira que vendrán Profecías que un cumplido Y otra por lo menos estar Si mi novia no vendrán Mi novia no vendrán Fue mi tenero sincera Que me harán tu cuerpo y el mar Si no buscas a ti Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes y nada tengo Somos polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes y nada tengo Somos polvo y nada más ¿Qué le parece si seguimos con otra alabanza? Qué bonito es conocer a Cristo Qué bonito es sentirlo en el alma, sí, señor Música Música Qué bonito es conocer a Cristo Música Qué bonito es conocer a Cristo Es un gozo que viene del cielo, una cosa que no sé explicarla, qué alegría yo siento en el alma, sí, señor Música 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 No soy pobre porque tengo a Cristo Música 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 No soy pobre porque tengo a Cristo Música Música La venida de Cristo a este mundo Música 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 Una cosa si puedo decirles, ya estoy listo y lo estoy esperando, hay de aquellos que a Cristo no acepten, el final de este mundo. Ya están llegando, no soy pobre porque yo soy rico, no soy pobre porque tengo a Cristo. Los ricos y Cristo son pobres y los pobres coños somos ricos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!